Miembros de la dirección de la Junta de Vecinos Alfonso Vázquez de los Hilarios condenaron el atropello de que fueron objeto los moradores del sector La Colonia de Hincha perteneciente al municipio de Moca. Francisco Javier Espinala, presidente de la institución comunitaria, repudia el atropello de que fueron objeto los comunitarios cuando se disponían a entregar un documento en la Gobernación Provincial de Espallad para demandar el arreglo y asfaltado de los caminos vecinales de la Colonia y los Reyes. La Junta de Vecinos Alfonso Vázquez de los Hilarios condena y repudia el atropello que fueron objeto los moradores del sector de La Colonia de Hincha, el martes 14 de mes en curso, cuando se apersonaron a la Gobernación para entregar al señor Presidente o al señor Gobernador Provincial un documento demandando el arreglo y el asfaltado del camino vecinal de la Colonia y de los Reyes. Sin embargo, cuando se encontraban a una esquina del edificio donde se aloja la Gobernación, fueron interceptados por un contingente policial que sin tomar en cuenta que había mujeres embarazadas, niños, envejecientes, además que se manifestaban pacíficamente como lo establece nuestra Constitución. Los recibieron con una brutal golpiza, con cañazos, carros y los araclaron desconsideradamente. Gente que solo estaba exigiendo como dominicanos que el gobierno los tome en cuenta en el programa de arreglo y asfaltado de calles, caminos vecinales que se desarrolla por el Ministerio de Obras Públicas. Exigimos y demandamos que el señor Gobernador Andrés Diloné Ovalles, como representante del Poder Ejecutivo, tome en cuenta la justa demanda de los moradores de la Colonia y los Reyes y en el más breve tiempo satisfaga este anhelado derecho de los comunitarios. de tener su camino asfaltado y de esta manera mejorar su calidad de vida. Andrés Cesarín Reyes y Samuel Ferreiras deploraron la situación en que vive la comunidad de la Colonia, por lo que piden la intervención de las autoridades para buscar solución a otras demandas que afectan a los habitantes de la Colonia y los Reyes. Nuestra comunidad ha sido olvidada por las autoridades ya que no vienen a visitar esta comunidad y hace 35 años que a la entrada de la Colonia y los Reyes no se les tira un volteo de material. Y eso, los vecinos de ahí, las personas que viven ahí, no pueden estar en el frente de su casa por el polvo que hay. Si llueve entonces es un lodazar. O sea que tenemos 50 años de atrás. Bueno, en este momento queremos resaltar que nuestra comunidad ha crecido drásticamente. Esta comunidad cuenta con barrios que antes no tenían. Hay una población crecida donde casi pienso yo que pronto esta sección de llenas será elevada a distrito debido al número de personas que ha estado. Los comunitarios esperan que el representante del poder ejecutivo en Espaillat tome en cuenta la justa demanda de los moradores de la Colonia y los Reyes en el más breve tiempo posible, lo cual representa un anhelado derecho a tener su camino asfaltado.